Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El presidente de la Federación Internacional de Tiro Deportivo, Olegario Vázquez Raña, y el Consejo Internacional de esta disciplina están reunidos en Puerto Acapulco para revisar las reglas de este deporte de cara al proceso olímpico de Río 2016. Christopher Rivera con los detalles. Con la intención de aprobar nuevas reglas de cara al proceso olímpico rumbo a Brasil 2016, se ha reunido en Acapulco, Guerrero, el Consejo Internacional de la Federación de Tiro Deportivo. Distintos representantes de este apasionante deporte en el mundo discutieron los nuevos puntos que beneficiarán el shooting sport. En todo el mundo el deporte con las nuevas finales y nuevas reglas ha sido una evolución muy importante para el deporte, va a ser una evolución revolucionaria para los medios de comunicación, para la televisión, mucho más emotivo, mucho más interesante. Realmente creemos que va a ser muy, muy especial el deporte del tiro de aquí para adelante. Con la modificación de las reglas en el tiro deportivo internacional, en las fases finales por ejemplo, será más atractivo el formato para que el espectáculo sea de mayor calidad y así atraer a más seguidores jóvenes a esta disciplina. En otros temas, aún no hay titular en la CONADE, pero don Olegario Vázquez Raña está seguro de que con los cambios políticos en nuestro país, el deporte mexicano quedará en buenas manos. Yo lo veo muy bien, yo creo que tenemos un gran hombre que ha sido electo presidente y él tiene la capacidad para escoger las personas más adecuadas en cada lugar. Yo creo que escogerá al hombre más preparado y que entienda más de deportes para México. Desde Acapulco, Guerrero, con imágenes de Mario Flores, Christopher Rivera, Cadena 3 Deportes. Entérate de toda la información deportiva en Cadena 3 Deportes. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx, y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Deportes, y disfruta de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias!